Saludos, te habla el licenciado Gregorio Martínez de Toca Viajar. En esta ocasión veremos las 10 cosas que no puedes hacer con una visa de turismo en los Estados Unidos. Número 10. Predicar el evangelio u otra religión. Para realizar este tipo de actividades existen los visados tipo R. Una visa de turismo no faculta a una persona para realizar actividades religiosas remuneradas y hacerlo constituye una falta grave que puede dar como resultado la cancelación definitiva del visado. Recuerda, no puedes predicar el evangelio u otra religión con una visa de turismo. Número 9. Viajar a otro país con regreso a Estados Unidos. El visado de turismo también puede ser usado como visado de tránsito, pero no puedes regresar a los Estados Unidos como destino final. Para darle este uso, siempre debes tener un boleto de salida a tu país de residencia. Recuerda, no puedes comprar un boleto con regreso a los Estados Unidos. Número 8. Cuidar a un familiar enfermo por una estadía larga. A veces tenemos familiares enfermos que no cuentan con alguien que los cuide en los Estados Unidos. Permíteme decirte que el visado de turismo no es un documento que te permita hacer este tipo de actividades, debido a que permanecer en Estados Unidos por una estadía prolongada puede dar como resultados la cancelación del visado en una próxima entrada. Si tienes un familiar enfermo en los Estados Unidos, éste puede reclamarte a través de un advance parole y utilizar el visado para este fin es muy peligroso. Así que, cuidado, no vayas a cuidar a un enfermo por una estadía larga con una visa de turismo. Para esto existen los advance parole. Número 7. Comprar un boleto de solo ida. Cuando se viaja a los Estados Unidos utilizando un visado de turismo, lo recomendable es permanecer allí por no más de 15 a 21 días, dependiendo el motivo principal del viaje. Si intentas entrar con un boleto de solo ida, estarás demostrando que tu estadía es indefinida y por esta razón te pueden cancelar el visado permanentemente. Recuerda, siempre que utilices un visado de turismo, debes presentar en el puerto de entrada un boleto de ida y regreso. Número 6. Quedarse a vivir en los Estados Unidos. Si una persona se queda a vivir en los Estados Unidos con un visado de turismo, en muy poco tiempo habrá perdido su estatus legal y solamente podrá recuperarlo a través de un ajuste de estatus. Recuerda, la visa de turismo es para estadías cortas, no para vivir en los Estados Unidos. Número 5. Tomar clases de inglés como objetivo principal. Para tomar clases de inglés en los Estados Unidos existen los visados F1. Si tu visado es B1, B2 o B1 o B2, no puedes estudiar inglés con este documento. Hacerlo puede conllevar a una cancelación definitiva del visado. Recuerda, no puedes tomar clases de inglés en Estados Unidos como objetivo principal utilizando un visado de turismo. Número 4. Estudiar en un internado o pasantía. Para esta actividad existen visados de estudios en sus diferentes categorías. Un visado de turismo no te permite estudiar en un internado o hacer una pasantía en los Estados Unidos. Evita hacerlo. Para esto existen otros tipos de visados. Número 3. Estudiar en escuelas públicas. Si un menor cuenta con una visa de turismo para los Estados Unidos y desea estudiar en una escuela primaria, se arriesga a perder el visado para siempre. Incluso, viajar con documentación alusiva a esta actividad puede ocasionar la pérdida del visado. Recuerda, en el número 3 tenemos estudiar en las escuelas públicas. No se puede hacer con un visado de turismo. Número 2. Sacar un social security o seguro social. Hay ciertas categorías de visados de no inmigrante que te permiten la posibilidad de obtener un social security y reportar impuestos en los Estados Unidos. La visa de turismo no es una de ellas. Así que, con un visado de este tipo, no intentes obtener este documento. Puedes perder el visado. Recuerda, no puedes obtener un social security utilizando un visado de turismo. Y número 1. Realizar cualquier tipo de trabajo. Una persona que cuente con un visado de turismo o negocio para los Estados Unidos no puede realizar ninguna actividad remunerada. Hacerlo constituye una de las principales razones de cancelación de visados. Recuerda, si tienes una visa de turismo, no puedes trabajar en los Estados Unidos. No puedes trabajar en los Estados Unidos. No puedes trabajar en los Estados Unidos. Y estas han sido las 10 cosas que no puedes hacer con una visa de turismo en los Estados Unidos. Yo soy el licenciado Gregorio Martínez. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba toca viajar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube porque estamos compartiendo mucha información importante para ti. Recuerda, arroba toca viajar.